En enero, un accidente terrible ocurrió en la fábrica de PepsiCo. Algo hizo que cedieran las paredes de un tanque gigantesco de agua y la fuerza de la forma en que cedieron las paredes de este tanque acabó con la vida de tres personas y causó, por supuesto, además muchos daños materiales. Durante todo este tiempo no ha habido mayor resultado en las investigaciones, pero ya salió el informe pericial y esta noche tenemos para ustedes imágenes no vistas de lo que ocurrió ese día y además las conclusiones del informe que podrían dar un vuelco a lo que se creía que sucedió ese día. El reportaje lo ha preparado José Miguel Hidalgo. Por primera vez vemos la magnitud de la tragedia dentro de la fábrica PepsiCo en Santanita. Estas son imágenes de la propia empresa, donde se observa cómo se desprenden las placas del inmenso tanque reactor de aireación extendida. Acá la fábrica PepsiCo de Santanita, señor, ha pasado algo, un catastrófico, hubo una explosión, no sé de qué magnitud, porque hay como dos ambulancias, señor. Una explosión de alta magnitud hubo como en la fábrica PepsiCo. Venga, mira, está todo tan desesperado, todos los ingenieros viendo el daño que ha causado esa explosión. Está todo tan allá. Dentro del tanque había aguas residuales. Su expulsión fue tan fuerte que la presión derrumbó la pared de la fábrica. Se llevó con facilidad a estas pesadas camionetas y en cuestión de segundos las placas del tanque se llevaron todo por delante, hasta la pared exterior de la empresa. Uno de los vigilantes no sabía qué hacer. Abre el portón, pero las aguas residuales ya habían inundado la fábrica. Creo que es tóxico porque está que me acerde los ojos. Casi tres meses después, recién se pueden ver estas imágenes. Una tragedia que acabó con la vida de tres trabajadores. Pese al tiempo transcurrido, la fiscalía todavía no ha tipificado el delito y nadie ha sido citado para dar su declaración. El hecho es que hasta el día de hoy ni nosotros mismos tenemos certeza, vamos a decirte lo que sucedió, porque lamentablemente la principal empresa involucrada, que es Péxico, no ha dado ninguna explicación ni a la fiscalía ni a los familiares para poder decirnos qué es lo que realmente sucedió. Rufina y Walter son los padres de Miguel Ángel Acosta Oncoy, un joven soldador con mucha experiencia en temas de instalación de tanques y soldadura. Él me dijo, las siete vengo y nunca más vino. Él era mi compañero. Él ya no hay. Miguel Ángel pertenecía a la empresa Inaki. Una semana antes de la tragedia, él les contaba a sus padres por WhatsApp lo feliz que se sentía trabajando como soldador en la fábrica Péxico de Santanita. Hola papá, estoy soldando con plástico. Y le adjuntaba estas fotos. El domingo 28 de enero, un día antes de la tragedia, Miguel Ángel le dice a su papá que estuvo toda la semana en la fábrica de Santanita soldando un tanque. Le cuenta que el miércoles volverá para soldar un tanque más. Estoy trabajando en Péxico. ¿Dónde está? Sigo en Santanita. Santanita, sí. Santanita. Siempre yo le he dicho, le digo, cuídate, no, ten mucho cuidado. El lunes 29, el día del accidente, Miguel Ángel llegó a su casa, a eso del mediodía. Les contó a sus padres que debía volver a Péxico porque le pidieron hacer algo de último momento. Se va de acá a las dos y media, le digo, ¿dónde vas, hijo? Yo le dije, agarró, me dijo, me voy a Santanita. Me dijo, ¿qué hora vienes? Las 7. Y las 7 me enteré que mi hijo había un accidente. Y mi hijo ya había estado muerto. Solamente fue para mover unas cosas. Fue el lunes, justamente porque en Péxico iba a haber un evento o iban a llegar unas autoridades y que tenían que tener todo espacio libre. No le tocaba ir. Pero mi hermano fue. Estas son las fotos que Miguel Ángel envía a sus padres y hermanos. Siempre usa chaleco verde y casco amarillo. Esta foto es del 4 de enero, cuando empezaron los trabajos en la fábrica. Luego toma otras el 26 y 27 de enero, siempre realizando trabajos de soldadura. Siento que estamos luchando contra una empresa que no se ha preocupado siquiera por comunicarse con nosotros como familia y preguntarnos siquiera cómo están después de la muerte de mi hermano. Que puede sonar algo básico, pero ni siquiera lo han hecho. Y estamos peleando contra un monstruo, una empresa multinacional, indolente, y no encontramos una respuesta. Lo único que hasta ahora sí ha concluido es un documento clave para saber qué pasó realmente en Péxico. Se trata del informe pericial del Departamento de Ingeniería Forense de la Policía Nacional. Esta pericia concluye que la causa que originó el siniestro es debido a la posible sobrepresión hidráulica en el interior del tanque, generando desplazamiento, deformación y rotura de las placas de la fila 1 y columna B. Se ha almacenado y se ha apuntado y se ha apuntado y el agua ha ido, digamos, subiendo y ha llegado un momento en el que ha explosionado. Y eso no es responsabilidad, digamos, del trabajador en sí, sino de la empresa. ¿A qué se refieren con el lodo? El tanque de aguas residuales es relativamente nuevo. Tiene un diámetro de 10,7 metros y una altura de 9,6 metros. El volumen mínimo que puede captar es de 794,3 metros cúbicos y el nivel máximo es de 839,3 metros cúbicos. Sin embargo, el día de la tragedia, los peritos descubrieron que el fondo del tanque tenía lodo y que en la parte superior no existía tapa que evitar el ingreso de agentes externos. Lamentablemente, la fiscalía hasta el día de hoy ha tomado una estrategia un poco más lenta y no tan celera como esperábamos, porque de hecho ya vamos a cumplir tres meses y es bastante llamativo que ninguna persona esté identificada como autor del delito, pese a que se sabe que el incidente sucedió dentro de una planta de Péxico. La pericia también determina que dos de las víctimas fueron encontradas aplastadas por las placas del tanque. Tanto Miguel Ángel como Jorge Luis Coaguila Delgadillo estaban cerca del tanque principal. Ambos se encontraban con chaleco verde y casco amarillo. Una de las cámaras de seguridad logra captar este trabajador con la misma indumentaria cerca al tanque. Aún no se ha podido determinar si el que aparece en el video es uno de los fallecidos. Para la defensa de la víctima, lo peor es que se estaría investigando por un delito que no corresponde a lo ocurrido. Una investigación por un delito que no aplica a la realidad y por otro lado una investigación fiscal que solamente es de nombre al parecer porque no se ha conducido de manera celera en la investigación, repito, de tres personas fallecidas y sin explicación al día de hoy del porqué. En total fueron 11 vehículos destrozados. Algunos son irreparables. Gran parte de ellos pertenecen a los trabajadores de la empresa. Pero esta camioneta plateada que justo cruzaba el momento del derrame fue de las más afectadas. Pareciera que nunca pasó nada. También nos comunicamos con Zunafil y dijeron que aún están evaluando la propuesta de sanción. Todo sigue siendo una propuesta. Tres fallecidos, tres heridos, vehículos destrozados, cámaras de seguridad, una pericia policial concluyente. Pero nada. La fiscalía aún no define ni siquiera a quién va a denunciar. Simplemente había puesto un delito de explosión o de exposición a peligro y que lo iba a modificar. Porque incluso en ese momento la fiscalía no tenía el dato con certeza de cuántos trabajadores habían fallecido. Simplemente se le comunicó la noticia. Nosotros hemos propuesto que esto se readecúe porque hay tres personas fallecidas y debe investigarse por delito de atentado contra la seguridad y se leó en el trabajo. Dentro de la empresa, pues, él murió. Mi güey, haya muerto dentro de eso, ellos son responsables. No me lo van a devolver nunca a mi hijo. Él no murió en la calle, él murió dentro de la empresa. Buscamos la versión de la empresa Péxico, pero se limitaron a enviar este comunicado donde aseguran que pese a que la infraestructura era nueva y nunca superó su capacidad máxima de llenado de 850 metros cúbicos, uno de los tanques de agua sufrió una ruptura cuyas causas son materia de investigación. También agregan, desde el diseño hasta la implementación de este proyecto, estuvo a cargo de empresas terceras especialistas contratadas por SNAC América Latina SRL. Que se comuniquen, así como lo promocionan en redes sociales, así como lo realizan con campañas, con aliados que ellos tienen, de igual forma, que se puedan comunicar con nosotros, con la familia. La fábrica ha sido clausurada y los productos que ofrecía la empresa hoy son importados desde Ecuador. Muchos clientes se preguntaban por redes sociales por qué no encontraban estos SNAC en las tiendas o centros comerciales. Ahora ya se conoce por qué. Han pasado casi tres meses y hasta ahora no hay un solo responsable por la muerte de estas tres personas. Pareciera que se trató de un accidente más, sin víctimas, pero para la familia de Miguel Ángel hay más de un responsable. Nuestras sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas. Nada les va a devolver la vida, nada les va a devolver la alegría que les daba su familiar, pero al menos merecen una explicación correcta, saber la verdad y una reparación. Porque si ha habido un responsable, este responsable tiene que reparar el daño de alguna manera. Y es por eso que las investigaciones deben llevarse a cabo con celeridad y hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!